El juego del momento es Combat Master Online, incluso lo llaman el Warzone chiquito. O sea, ¿por? ¿Cómo vas a comparar un Battle Royale con un multijugador? O sea, nada que ver, pero bueno. Y busques por donde lo busques, todos son halagos para este juego, pero al parecer, nadie te está diciendo lo que en realidad este juego esconde. El día de ayer les hablaba de este juego que sería una copia y pega de Call of Duty Modern Warfare 2019, y sobre cómo la rompió en su primer día de haber salido, volviéndose muy popular entre streamers y creadores de contenido deseosos de algo fresco y novedoso. El problema es que han pasado cerca de 24, horas más, horas menos, y ya lo que parecía ser el juego que se pondría al tú por tú con Code Mobile empieza a mostrar su verdad en la naturaleza. Pero, vayámonos por partes. La primera de sus fallas es precisamente su multijugador. Yo dije que tenía servidores dedicados que te hacían entrar en partida en lapsos cortos de tiempo, pero la verdad es que no necesitas conexión para jugarlo, por lo que eso me hizo cuestionarme con cuántos jugadores reales jugué realmente, todo el tiempo que le invertí al juego. Esto, pues bueno, siendo francos, no es tan malo, ya que hay jugadores que no pueden estar conectados todo el tiempo a internet, por lo que esta opción sería perfecta para ellos, que es un detalle que puede ser pasado por alto. Pero lo que considero yo que no puede ser pasado por alto es el tema de su naturaleza, ya que investigando un poquito más sobre Alpha Bravo Inc., los desarrolladores, como dije en el video anterior, no hay mucha información sobre ellos, y que solo tienen dos juegos en la Play Store, y viéndolos un poquito mejor, son juegos con calificaciones no tan buenas y comentarios como no me cargue el juego, no me gustó por esto y esto, abundan. Pero la cosa no acaba ahí, ya que viendo la descripción de los juegos, estos carecen de actualizaciones considerables mediante la Play Store, ya que Action Striker Heroes salió el 1 de octubre de 2020, y la única actualización que marca fue el 4 de noviembre del mismo año, y desde hace más de un año no se ha actualizado, y sí que le urge. Ahora, en el caso de Action Strike Online PvP FPS, nombre del cual ya debes dudar por lo largo que es, salió el 17 de junio del 2019, y su última actualización fue el 30 de noviembre del 2020, hace casi ya un año, por lo que podría decirse que este juego es el más actualizado, por lo que intenté jugarlo, pero oh sorpresa, el juego no funciona, o al menos a mi no me funcionó, por lo que buscando algunos gameplays me encontré con la sorpresa de que comparte casi los mismos mapas que Combat Master, eso me hace pensar que el juego no era una beta como se nos hizo creer, sino que era la versión de un juego final que atraería al público infantil, principal target de ese tipo de juegos, para que gastase tanto dinero como pudieran, y después dejarlo morir en el olvido, y crear otro juego en base a lo que ya tenían, como es común con muchos estudios de juegos móviles, pero lo que no contaba la gente de Alpha Bravo Inc., es que al copiar ciertos patrones de logos, menús y cosas de la saga Call of Duty, altería a esta comunidad que ya anda cansada de los problemas que tiene la versión móvil, y anda en búsqueda de algo mejor, por eso, no por nada, no habían pasado ni 24 horas cuando el estudio dijo que cambiarían varias cosas para evitar demandas por parte de Activision, y puede que estos cambios alteren el juego completamente, y quien sabe si esos cambios sean para bien y agraden a la mayoría, esto irremediablemente sugiere la pregunta, ¿Combat Master tiene futuro? Por el momento, parece que no, ya que usando un poquito la lógica y debido a la atención que le hemos dado, puede que pasen dos cosas, que Alpha Bravo Inc. decida hacer cambios menores para aprovecharse de la popularidad y sacar tanto dinero como pueda, y después dejar morir al juego cuando acabe su popularidad, o que se lo tomen en serio y decidan entregar un juego durable, pero eso implicaría más recursos, tiempo y dedicación, lo que tal vez haga al juego más pesado y más problemático, sobre todo si los involucrados no tienen experiencia en cuanto al tema, ¿Tú qué crees? Házmelo saber acá abajo. Y de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas, si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida, eso me ayudaría mucho y les estaría infinitamente agradecido, Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad uno de la cual engullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles, hasta la próxima.